Oye, oye, despierta, vamos a desayunar, hola Y empieza el tour de hoy, levanten la mano los que aún tienen pareja Yo no por temas laborales, pero a los años Bueno, qué servicio tan completo A mí nunca me ofrecieron una pajilla A los niños con la gente en Japón es pasada y amable Bueno, aquí sí vamos a hacer boticos ¿En China o en China? ¿En China? ¿En Hong Kong no hay en China? En China Ya no son independientes En China los cogen ahí mismo pero si está muy fresco todavía respira acabo de hacer una estupidez Me serví el té en el cosito del agua. Te no se me va a salvar de la comida. Acá yo te lo hago. Toma. ¿Qué dice? Kinkakuji. Kinkakuji. Kinkakuji sigue en el templo de oro. Está a mi izquierda a su derecha muchachos. Se puede tocar. Se puede tocar. Obvio no pero hay que dar la vuelta grande. Si no que lo iban a ver entonces. Vamos allá. Ustedes ven ahorita perros. Ahora a la cuenta de tres quiero que te volques y me des los mejores bizcos que tengas. Uno, dos, tres. Muy bien. Muy bien. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Ven a Estados Unidos. Un saludo. Sobre la ciudad, muchas gracias. けasjeje. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. No me va a aspirar ni bien por eso. No, no quiero. Es que esto no me va a aspirar. No me va a aspirar. Amor, compré una bolita. Para el amor. O sea, quiere que se queme nuestro amor o que la queme. No, pero antes de la fuente de Jesús del amor. Vamos a comenzar. Arriba el budismo. Arriba el budismo. Arriba el budismo. Arriba el budismo. Fue enchapar el segundo y tercer piso en pan de oro. En chapas de oro. Y durante mucho tiempo ha sido el lugar más visitado de todo Japón. Precisamente en los últimos años ha sido desplazado por el siguiente lugar al que vamos a ir que se llama Fushiminari. El famoso túnel de los túneles de arco naranja. Vamos a visitar el templo de oro. Díganle, díganle cuánto es en su video. Carlos nos va a explicar por qué también está grabando un vlog. Pero vamos a ver que ya no es un video. Vamos a visitar el templo de oro. Espere que por aquí todo el mundo está grabando vlogs. Ya no va a grabar ni mierda a perros. A ver, yo la escucho. Acá vamos a ver. No, resulta que realmente no es de oro. Porque pues el que tenía el caprichito, los arquitectos no se lo podían dar. Pues se está enchapado en oro. Entonces lo que pudieron hacer es que el segundo y tercer piso lo enchaparon en oro. Pero en la parte de afuera. Muy bien. Ya llegamos al próximo destino y pues me cambié porque la verdad, vea, pues solo la traga ropa toda vistosa. Para una foto en el templo de oro, entonces ya me la dice, ya volví a lo que realmente soy el chico de negro. Y ya vamos a ir a entrar a todo eso que es donde hay miles y miles y miles, no exagero, miles de tories. Tories son estas cosas de acá. Algunas palabras sobre Japón. Muy bonito. Sake. Con Ichiwa. Mucha gente dice que es igualito a ella, que es igualito al papá. Y el chico es igualito a mí. Como si es el papá y a mí. A mí también se me explotó el cerebro. ¿Qué pasó por el medio? ¿Qué pasó por el medio? ¿Quién fue el que pasó por el medio? Don Chico. No ponen problemas. Dani, ¿sabe que arriba hay muchos gatos? Tenemos que lavar las manos. Sí. Vamos a entrar al templo y hay que lavarse las manos. Con agua del templo. Ya saben, nada de grosería, nada de referencia. Sí, vamos. Mira, pasar por la mitad significa que usted está a la altura del templo espiritual que está acá. O sea, uno pasa por el lado por referencia, o sea, como con la colita y el perrito regañado. Con permiso, sí. O sea, pero entre los dos cositos, ¿usted puede pasar entre los cositos? Entre el Tori, sí, pero no por todo el centro, sino, obvio, sí, dentro del Tori, sí, claro, hay que pasar por ahí. Claro, hay que pasarlo para que dejes... Y eso es como pidiéndole permiso al mundo espiritual para entrar. Y vas pasando a un lugar sagrado, avaliando, y ahí va quedando todo, digamos, la parte de la vida, porque es como un lugar para que te te reconcilies o vayas entrando en el mundo espiritual. Es a medida que vas entrando, te vas limpiando, y va quedando de otra allá. Vamos bien a tropacar bien limpiecitos, ¿no? Y aquí vinimos a este santuario sintoísta, que hay miles y miles de Tori. Es la segunda vez que tengo aquí, me encanta. Entonces, se los vamos a hacer un poquito más. Muchas cigarras, suena muy bonito. ¿Qué bonito o lo bonito? Mucha paz. Nos tocó dar esta vuelta por acá porque estaban reparando un Tori, entonces hubo un pequeño desvío, pero de aquí para allá ya vamos bien. Por cierto, este es el lugar más visitado de todo Japón. ¿En serio? Sí, sí, en Maritana. Esta es la moneda ahí, después te paras aquí y haces así. Y haces tu petición, ¿ok? Sí. Es lo que tú quieras pedir, después coges aquí. Pesa, la verdad pesa, pero ¿qué es lo que dice? Porque si tú has sentido esto liviano, es que el Dios ha escuchado lo que te ha cumplido y se te va a cumplir. Sí. Desee seguir siendo hermoso, Isi. De ahí para arriba hay miles y miles de Tori, pero los vamos a recorrer ahorita de noche y vamos a ir ya a entrenar, a cenar y vamos a venir a recorrerlos sin tanta gente porque les quiero mostrar a ellos todos los altares que hay arriba que están llenos de gatos y de sus pechos. Ahora les muestro, en un momento, a entrenar. Cucho, ¿cómo va para entrenar? Sí, sí, ya descanso. Ah, sí, sí, sí. Vamos a volver. No sé si notaste, Karu, que nos perdimos del grupo. Ay, sí, no, pero ellos deben estar al lado de la piedra, ¿no? Sí, sí. Vamos más bien al carro. Para ir a entrenar. ¿Cómo vamos a volver? ¿Ase entrenar? Sí. Porque ya me está poniendo más así, tú, un asito a chabá. Nelson, déjela así toda chabá para que vean lo falsa que es. Eso va en el video. No, no. Sí. Ahora sí, ya vamos a comer. A comer. Nadie le dio risa, pero ya vamos a cenar. Es que nadie le dio risa, pero ya vamos a entrenar. Ya vamos al restaurante a comer. Ay, estoy jodiendo a mí. A comer. Mi fijo es, bueno, ya es chino. O chinos. Chino. Les dieron regalos. ¿Qué? No, no, no. No, no. Karolina y un brazo de chai. Ay, arigatou gozaimasu. Ay. Regalos. Buen día. Buen día, vamos a comer. No, no, no. ¿No? ¡Manko muereto! ¡Manko muereto! ¡Manko muereto! ¡Manko muereto! No mueve Nansai Desca Está así esboja ¿Por qué hace eso? ¿Por qué hace eso? Kana Nansai desca Nijisai 23 Nijisai Es que ya dice que usted está entre los dos y los setenta y dos Ego Hanna Ego Nihon no Josei wa kirei Nihon no Josei wa kirei Gracias Muchas gracias Me gusta Nihon no Josei ¿Bikurista? Sí No soy yo ¿Por qué está sorprendida lo hermosas que ustedes son? Dimo Kano yo no manku wa pinku A las caras Que la c*** de ella rosada A mi también Kano yo mo Sí Dime No No Esta es la cara de una persona a la que entraron De una persona a la que se quería ir a fiesta Y lo entraron Fin del vlog Muchachos ¿Cuál que nadie me sigue el ritmo? Ustedes son unos flojos No hay diversión de nada Quiero Me quedé tan aburrida Con la que estoy Me quedé tan aburrida Me quedé tan aburrida Y aquí me quedé tan aburrida